Solo con mis pensamientos, con este percal cualquiera lo diría. ¿Y qué decisión tomó Jackie aquí? Adivina. Seré una leyenda en esta ciudad. En fin, te dejo a solas ya. Tómate tu tiempo. Me has dado un susto de cojones, ¿lo sabías? Creía que ya te morías. No sigo aquí. Por ahora. Deberías llamar a la gente de la que quieras despedirte. Te pones en lo peor. Es lo que esperas. No. Pero decidas lo que decidas. El riesgo será alto. Si las cosas no salen bien, hazlo, joder. Ahora es el momento de hablar con tu gente. Las pastis pueden esperar. Eso de las despedidas no es mi rollo. Como veas. Ha costado llegar hasta aquí, ¿eh? Joder. Y todo comenzó en un puto vertedero. ¿Intentaste quitarme del medio? ¿Ves? Eso quería decir. Ahora intento salvarte el culo. Deja que lo haga yo. O puedes probar con Panami sus ratas de asfalto. Pero luego tu conciencia tendrá que cargar con sus muertes. O acepta el trato de Arasaka. Pero entonces, lo que te pesará en la conciencia serás tú mismo. Merece la pena arriesgarse con Arasaka. ¿A qué coño ha venido eso? ¿Cómo puedes ser tan jodidamente cabezota? Se me ha pegado lo mejor de ti. ¿Lo tienes claro? Sabes que luego no habrá vuelta atrás. Hay otra opción, ¿sabes? ¿Cuál? Acabemos con esto. Fuera pastillas. A la mierda todo. Si no hacemos algo, lo que sea, los dos estamos jodidos. Lo sé. Es lo que tenía pensado. Vale, me he perdido. ¿Sabes la mierda que hemos tragado para llegar aquí? Claro. ¿Y por qué mandarlo todo al garete? Es lo más limpio. Correrá menos sangre. Si intentamos otra cosa, morirá gente. La gente muere. Así es la vida. ¿Valgo yo su sacrificio? ¿Y tú? Además, solo así ambos seremos conscientes. ¿De qué? ¿De la muerte? ¿De la muerte? Del momento en que la vida se escapa. No lo había pensado. Es curioso como a veces todavía consigues sorprenderme. Tal vez lo haya aprendido de ti. V, ¿estás seguro de esto? Siempre que tú no te opongas. Yo no lo haría así. Pero está bien. ¿Ya está? ¿No vas a presionarme? Tal vez yo también haya aprendido algo de ti. Llegó la hora. Vaya, es realmente preciosa. Un placer trabajar contigo, V. Sí. Contigo también, Johnny. Vaya, es realmente preciosa. No, no tiene sentido, joder. O sea, él... Hazlo. Ya verás, te vendrá bien. Hola, V. ¿Qué tal el auténtico más allá? ¿Es tan bonito como lo venden? ¿Por qué aquí abajo todo sigue siendo una mierda? Joder. Puede que incluso peor que antes. Si hubiese hecho algo más, tal vez las cosas habrían sido distintas. Energía positiva, Víctor. Chaval, te voy... Te vamos a echar de menos. Hola, V. El otro día estuve pensando en ti y se me ocurrió... Pues, que... Pensé en llamarte. Ya sé, ya sé que es inútil, pero... Hace un chingo de tiempo la gente le hablaba las lápidas y a nadie se le movía un pelo, ¿no? Cuando digo que estuve pensando en ti, quiero decir todo el rato sobre todo lo que hiciste. Y, Leo, creo que entiendo por qué quisiste irte de este lugar de una vez por todas. Pero aún así, V... Carajo, siquiera te pusiste a pensar... ¿Qué pasa cuando... Yo... No puedo con esto. Hola, V. Solo quería decirte que... De verdad espero que exista el más allá. ¿Te digo por qué? ¿No? Porque eso significa que algún día nos veremos otra vez. Y vas a desear nunca verme conocido. ¿Qué chingados estabas pensando, eh? ¿O no lo pensaste? ¿Es eso? Y después de todo lo que hice por ti... ¡Todo! ¿Qué es lo primero que haces, eh? ¡Te suicidas! ¡Justo eso! Espero que estés en el infierno si existe. Pudriéndote. Ardiendo. Todo junto. Adiós. Suicidio, ¿eh? Supongo que tampoco era tanta locura. Al menos, así es como acaba la mitad de la peña de Night City. Sobre todo los buenos. Jamie Shin. Mi primer compañero en el cuerpo también. Se voló los sesos. No dejó una nota ni nada. Pero yo sabía que fue por cómo los mandos manejaban las cosas. No cambió nada. Pero perdimos a uno de los pocos agentes decentes que teníamos. En fin, V. Espero que estés en un sitio mejor. Oye, V. No creo que llegues a escuchar este mensaje, pero... Pero hay más cosas en el cielo y en la tierra que las soñadas en mi filosofía, ¿no? O sea, al final... Al final fue tu elección. A ti te tocaba decidir. Pero... Bueno, deberías saber que no solo te afectó a ti. También a tus amigos. Creo que no... Creo que no sabías cuántos amigos tenías. Quizá nos veamos otra vez, V. Tú, yo, Jackie. Hasta entonces... Cuídate.